¿Cómo están todos ustedes? Qué placer para todo nuestro grupo de trabajo, incluida Jasmine, que está por allá a la entrada, con todos ustedes, hoy lunes, con un clima bastante extraño, hasta con nevadas. Está bipolar el clima, nadie. Sí, bipolar completamente, casi que uno podría decir que fue una nevada, más adelante trataremos de hablar aquí con nuestro meteorólogo, Duber del Cielo, el meteorólogo. Me gusta más ese del Cielo. Mejor que la avenida. Sí, sí, es mejor. Completamente. Bueno, qué placer estar con ustedes, ya este fin de semana elecciones, me imagino que mucha gente se va a caer en Medellín, juiciositos, pero Germán Mendoza sí me puede contar. ¿Hay ley seca o definitivamente no hay ley seca? Pues es que eso no lo han definido Nacho Acuérdese que hay una propuesta Inclusive el alcalde, Liliana Lo había pedido el alcalde de Medellín Que no implantaran la ley seca El presidente lo insinuó el otro día Preguntaba a la gente A través de Twitter, pero esa medida no se conoce Sino hasta cerquita de las elecciones Esta semana se sabrá Si hay o no hay Pero lo que si hay es Prohibición de porte de armas Que eso si se hace cada vez que se acercan Las elecciones, pero lo de la ley seca Le hice casi hay, lo que no se sabe Desde cuánto No, pero es que acuérdese que estaba la ley seca Se supone que se impone cada que hay elecciones Pero es que se está Lo que no se sabe es si es del viernes Desde el sábado o desde el domingo No sé si usted me detiene Ahí vivieron con usted Porque lo que yo he entendido Si él me deja terminar Yo le reitero que el presidente estaba Consultando a la gente a través de Twitter Si valía o no la pena tener ley seca Es decir, hasta ahora no ha habido ningún cambio Pero es muy probable que de pronto No la implanten como es tradicional Porque en esas andaba el presidente de la república Eso es lo que Eso es lo que usted ha entendido, José De pronto el sábado dicen No hay ley seca Listo Y entonces vamos a ver el domingo A las 10 de la mañana No, Nacho No, lo que decía había Yo no soy de este Yo estoy con José Yo no me voy a levantar a ver A las 10 de la mañana Pero hay gente que sirva Lo que se apodera es el comercio La noche anterior Y es que tampoco Las elecciones es la Extraordinario Para decir que es ley seca Nacho, pero lo que había mencionado El alcalde de la ciudad de Medellín Es que no fuera de pronto Tan extensivo Como normalmente se ha hecho En diferentes elecciones Porque como usted lo acaba de mencionar Se afectan los diferentes comerciantes Pero también se hacía una propuesta Y es porque no dejamos un espacio Para que de pronto, no sé Ya el sábado en la tarde O algo así Para que las personas no vean Porque otra de las posturas Que se presentaba Es que uno de los grandes problemas Que hay cuando la gente bebe Son las riñas Y quién se va a encargar de las riñas Durante ese día Pero Nacho, mire Es que precisamente La MOE La misión de observación electoral Pues emitió una alerta Aquí en Antioquia De varios municipios Entre ellos La Estrella y Sabaneta Porque de pronto En esos dos municipios Se podría presentar El delito de transhumancia electoral Y las autoridades de Medellín Tendrán que poner Un mayor esfuerzo En estos dos municipios Precisamente para que eviten La comisión de este delito El coronel Adolfo Mora Comandante Operativo De la Policía Metropolitana De Medellín Nos informó Que van a ampliar Allí Pues el número de uniformados En total En el Valle de Aburrá Van a ser cerca De 3.500 policías Quienes estarán prestando El servicio Pero en estos dos municipios Especialmente Van a poner atención Y esto fue lo que nos dijo Nacho Para ampliarles Un poco la información Pues hemos recibido Algunas alertas Eso ha sido público Por parte de la MOE De estos municipios Ahí se está alertando Acerca de que pueda haber Transhumancia electoral Sin embargo Nosotros estamos tomando Todas las medidas En coordinación Con la Registraduría Con la Fiscalía General Con las Administraciones Municipales De tal manera que Si es cierto Que hay una amenaza Pues ese día sea disipada Por la presencia De la situación Y obviamente Por la reacción De la Policía Nacional Hay un dispositivo Muy grande Muy generoso Más de 3.500 uniformados Que van a estar volcados Ese domingo De horas de la madrugada Para garantizar justamente El derecho al sufragio Usted no se va a tomar Su cervecita el sábado Pues Nacho No, si la policía deja Pero es que lo que se busca Reubiquémonos Yo desde que tengo razón Nunca he visto Que una elección Haga problema En este país Pero o sea Son casos aislados Siempre me ha metido La ley seca No entiende uno Por qué Porque de pronto Se emborrachan Y de pronto Será que el otro día No van a votar O por qué Va a haber problemas Entre borrachos Yo creo que no O sea Hay tres mil policías Obviamente Porque esto es un acto público De muchos ciudadanos Donde pueden ocurrir cosas Pero nada que ver Con la ley seca Pero Nacho Como que no Nada que ver Entonces si ocurre Una emergencia Por borrachos O por accidentes Quien atiende Esos casos Si los uniformados Están pendientes De transportar Todo el material electoral De cuidar los puestos De votación No Yo pido la palabra A ver A ver Hay ley seca El sábado A las seis de la tarde Hasta el lunes A las seis de la mañana Si hay Listo Perfecto ¿Quién lo dijo? Acá lo estoy leyendo Pero cuál es La ley seca La ley seca La policía Igualmente Tiene que estar Los tres mil Con o sin ley seca Ah pues si Yo no Así No es que No es que Que tengamos Tres mil policías Porque no va a haber ley seca Recordemos que es que Ellos no trabajan Las 24 horas del día Los policías Tienen turnos De 12 horas Entonces para las elecciones Ellos doblan El personal Porque lo sé De buena fuente Lo doblan Para que puedan Custodiar Todo el material electoral Para que puedan transportarlo Las escuelas Colegios Y los lugares Donde son las votaciones Me quedo con el comentario De don José Gustavo Ruiz Roa Que me dice eso En la ley seca Es un sofisma De distracciones Más creo que Don Nos escribe Desde Valledupar Que linda tierra Que usted vive No, no, no Vamos a hablar Don Respiremos profundo Lo que pasa es que Yo creo que Duber De pronto cree Que el refuerzo Para Sabaneta Y la estrella Tenga que ver algo Con la ley seca Ahí es por Ahí es por un caso Particular Que lo de la transhumanidad O el trastro de votos Y va a haber Va a haber Refuerzo En los sitios Donde hay riesgo En Antioquia Hay otros dos municipios En el valle de Aburrá En riesgo Pero es por esos casos Específicos Y si ya nos dicen Que el histórico Claro Por el histórico De transhumancia Que es trasto de votos Pero no por problemas De orden público Lo de la ley seca O sea Los mismos policías Van a estar ahí Y si se refuerza No se refuerza Ya depende del comportamiento Imagino que el mismo día Toma las medidas Pero no tiene nada Que ver Lo de un refuerzo Municipio Por lo de la ley seca El que se los quiere tomar Se los toma en la casa Pero si eso es lo que hace Aquí es lo único Amnificado Sí, eso pasa El comercio El que salió A comer algo bien rico Con un vinito blanco No se puede tomar el vinito El grande amnificado Es el comercio Las personas salen Y se abastecen Antes de las elecciones Y en la casa En el apartamento Pues se toman Los traguitos Yo no sé Por qué todo el mundo Anda tan preocupado Con este cuento De la compra de votos Que siempre ha ocurrido Y la cédula Cédulación De venezolanos No, pero eso ya está muy claro Ya nos dijeron No, Juanero Monsalvi Yo no creo Eso pues Vaya a pedir una copia De su cédula A ver si se la dan Otra cosa Nacho Y vaya a inscribir A la registraduría Y eso tiene todo un protocolo No, eso es una película Que nos están echando por ahí Otra cosa también Que está nuevamente Inquietando a más de uno En las redes sociales Es el otro tarjetón Supuestamente Para que le bajen Los salarios La consulta Tampoco La consulta anticorrupción Y todo ese cuento Ya nos dijeron Que no va a haber Ese tarjetón Así que no lo pidas Los únicos tarjetones Que van a la elección De Senado Ah, yo tenía esa duda Y por qué Porque usted no puede votar Por las dos consultas Se imagina Cómo sería No Y tiene toda la razón Sí, claro Lógico Usted no puede interferir En un partido Yo voto Si yo soy del centro democrático Pues listo Voto por el mío Pero como no soy del otro lado Entonces voto para que La cosa Yo como ciudadano Quisiera escoger De la izquierda De pronto Qué candidato Me gustaría De la izquierda Y de la derecha Por eso Por esa edición Usted ya la tiene lista Cuando llega Entonces para que quiere Los dos tarjetones No, por eso Quisiera ver un candidato De la izquierda De la derecha Para que fuera Es más emocionante Esta selección Sería ideal Sería ideal Sí, sí, sí Claro Pero que es Pero realmente No se puede Ojalá Que salgamos Yo tengo la fe Tengo fe Que le apunto A 18 millones De colombiano votando Ay, ojalá Que sí A ver Que pasan Fueron 16 Tirando 17 Deberíamos ser todos Yo le apunto A los 18 Ojalá Y en las presidenciales La punto a 20 Ay, sí Ojalá Y todos Aprovechen Si se confirma Lo de la ley seca 6 p.m. Del sábado Hasta las 6 del lunes Salvo que haya Alguna cosa Sí, señor Pero tenía razón José Fernández Decreto 430 De 2018 Le doy la razón Tiene usted toda la razón Está equivocado Muy bien Estamos como cansados De hablar de política Les vamos a hablar De movilidad Tenemos dos Yo tengo la primera Las fotos Unos televidentes Me escriben Y me dicen Que estas imágenes Que ustedes van a ver A continuación Por eso soy Y digo Y apoyo los cepos Esto ocurre En la calle 35 Entre la 80 Y la 80 Y la 80 Pero miren Eso está al lado De una casa Para adultos mayores Y ahí está Para que ellos Puedan bajar Las sillas de ruedas Están las cebras Y todo el mundo Se parquea Y como si nada Esto debe estar ocurriendo En todo el país Nadie respeta Todos los barrios Volvieron parqueaderos Sé que aquí en la mesa Siempre se arma La misma discusión Pongan el papelito Con la multiva Y no pongan el cepo Y que no pongan En tres días Para que no pongan En la esquina de mi casa Me dejaron un carro abandonado Hace tres meses Lleves Lleves En serio En serio Y le va a tomar las fotos Y se les va a mostrar Así como el que me gusta Aquí abajo Tres meses Lleves 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 El llamado Y le hace tuiteado Y toda la cosa Así no han aparecido Y nada Bueno y ahora vamos a ver Lo que suele ocurrir En muchos lugares de Medellín Donde hay bodegas Donde Donde hay cierto Movimiento de carga Y es que definitivamente Hay veces Y por eso soy un convencido Que a Medellín Le llegó la hora Le voy a decir Liliana De que Ay por Dios Primero Primero Esto que Estamos invadidos De puntos de venta En las calles Si Y hemos buscado Si paga Público Y nunca nos atiene Pero le voy a decir Llegó la hora De hacer un puerto seco En Medellín Es un proyecto Que viene funcionando Desde hace muchos años Que las cargas No entran a Medellín Sino que entran A un puerto seco Estas son imágenes Que nos envían Y miren El colapso que hace Esta tractumula Está tratando De ingresar A alguna bodega Para poder descargar Sus productos Miren esto Son carros Por todos los lados El ventero ambulante En un lado El ventero ambulante En el otro Las motocicletas Se está volviendo En un caos Esta situación Así que Me gusta Lo de los parqueaderos La semana pasada Discutimos sobre eso Ahora hay que empezarlo a hacer Y tratar de mejorar La movilidad Nacho Pero es que adicional Al puerto seco Que es necesario En la ciudad En Medellín Hay un hecho particular Que los carros Que van de un sitio A otro Tienen que pasar Por el centro De la ciudad A través De la ciudad O sea que es necesaria Una vía Para que los vehículos No tengan que pasar Por el centro De la ciudad Para que los que vienen Del valle Van para la costa No pasen por Medellín O viceversa Pues se supone Que sería algo así Como la del río Que sirviera Sí Pero en las afueras Que no se metan Al corazón de la ciudad Sí pero es cierto Pero hace mucho rato Pero es que mire Hace mucho rato Esa discusión Esa discusión Se había dado En administraciones anteriores Incluso De que no se iba a permitir La entrada De camiones Y tractomulas A la ciudad de Medellín De determinada carga Que porque precisamente Para eso iba a ser En la zona de Caldas Se construyeron Una serie de bodegas Que porque supuestamente Esa era la destinación Que se le iba a dar Para prohibir el ingreso De estos vehículos A la ciudad Pero hasta el momento Como que no ha pasado Porque siguen Común y corriente Bueno José Fernando Y usted que tiene Para contarnos Nacho para arrancar Petróleo subió 2.2% Dólar cerró A 2.856 Subió Tasa representativa Del mercado 2.858 Máximo 2.874 Abrió A 2.870 Se lanzaron 1.286 millones De dólares Pero venga Me encanta eso El petróleo Está subiendo Está bajando Subió Subió 2.2% Eso tiró A la baja El dólar O el dólar Se quedó Como en esos 2.800 Y piquito A mí el numerito Que me suena Es 2.500 También sería Muy buen Yo creo que a muchos Colombianos le suena El 2.500 Sí Porque igualmente Aquí lo que pasó Fue que Colombia O exportar Sí Y eso insíguido No le conviene A nadie Tener un dólar barato Ya que A qué hora vamos a reconstruir Todas las exportaciones Sí Liliana Le tengo otra Cuénteme La Contraloría aprobó El aumento salarial Para ministros 5.09% Los ministros Se ganan 27.185.000 pesos El presidente Apareció en su cuarto Todos los compañeros Bajaron a desayunar Y él nunca bajó Subieron a buscarlo Y desafortunadamente Estaba muerto Su equipo La Fiorentina Le renovó Contrato Indefinidamente Porque estaba próximo A renovar su contrato De por vida Sobre todo Porque este futbolista Tenía una hija De dos meses Recién nacida Por ese motivo No hubo fecha Del fútbol italiano Este fin de semana Bueno ahora sí Volvámonos a esas cifras Tan interesantes Que nos estaba dando Empiece La primera fue La primera Bueno 5.09% Aumento de los Ministros Aprobado por la Contraloría Los ministros Se ganan 27 millones 5.09% Se ganan 27 millones 185 mil pesos Pero venga Paría y José ¿Cómo así? Pero es que yo no entiendo Una cosa A ellos no les incrementan El sueldo De acuerdo a A la inflación Como lo hace No Recuerde que El aumento Del salario mínimo Estuvo cercano al 6% La inflación Fue el 5.09% Perfecto Entonces les aprobaron Por debajo Del incremento Del salario mínimo Ya le entendí 27 millones 185 mil pesos O sea que al año José Son 326 millones 220 Solo Sin prestaciones Esa El presidente De la república Se gana 33 millones De pesos Los congresistas Por ejemplo Ganan más Que los ministros Se ganan 27 millones 929 mil pesos Más arandelas Eso Eso Si No Estoy hablando Salarios Sin aumentos Un alcalde No sé si la tiene Un alcalde gana De acuerdo al tamaño De su municipio Me imagino Que Los municipios El de barraquilla De bogotá Son por categoría Pero por eso Pero medellín Está la misma categoría Barranquilla Cali Pereira Bogotá Y no sé Pueden estar en la misma categoría Recuerden que las categorías son 6 Y hay unos municipios Que están en categoría especial Dentro de eso está Medellín El presidente Se gana 396 millones al año Sin las arandelas Como dice Germán Pues Sin Vacaciones Prima O ellos no tienen de esos ojos Y ellos con mayor razón Muy bien No vamos a hablar de fútbol No dependió el Medellín Pero bueno Que se hace O está bravo Está bravo Lili La clínica de la mujer Y me lo han solicitado mucho Usted Me dijo muy amablemente Que iba a traer a alguien Para que nos hable el jueves Porque esto como que Nunca se pudo desarrollar Vea Nacho Le voy a contar Resulta que eso es un proyecto Que se está manejando Desde la gobernación De Antioquia Y está relacionado Con el hospital La María Donde está ubicado El hospital La María La intención que se tiene Es hacer una nueva torre Donde se va a hacer La clínica de la mujer Donde precisamente Se van a tratar Todos los temas Que tengan que ver Con las mujeres Embarazos Enfermedades Infecciones Bueno de todo eso Pero Yo no le voy a dar La respuesta a eso Porque el jueves Vamos a tener Al gerente del hospital La María Quien nos va a ampliar Como va ese proyecto Y en que va En este momento Perfecto Entonces para los televidentes Que tanto preguntan El jueves Tendremos invitado Que nos va a hablar Que paso con este proyecto Tan interesante Porque entiendo Que nada mas se iban A recibir pacientes femeninas Si señor Solo mujeres Que paso el fin de semana En ultimas Entonces la gente Se pudo ir por Por todo este asunto Que paso con esa tutela Si se presentó la gente Vean Nacho Le cuento Resulta que Que el concurso Al final se realizó Como estaba Convocado A través de los diferentes Medios Que utilizó La comisión Como tal Se logró hacer Las personas Se presentaron Con ese fallo Al parecer Hay como muchos vacíos Porque nunca se entendió Si el fallo Era solo Para la persona Que lo presentó O el fallo Era para el concurso Como tal Pero como la situación Ha preocupado tanto A concejales A diputados Y demás El día de mañana Van a viajar A Bogotá Para aclarar la situación Porque al parecer Se van a venir Muchas demandas Por el concurso Que se realizó Recuerda que yo les mencionaba Que debió haberse realizado En todo el país Y solo se realizó En Medellín Para el concurso De funcionarios públicos Alcaldía Y gobernación Que no era Un examen Enfocado a las competencias De cada uno Sino que era Un examen Como muy general Con una cantidad De conocimientos Que seguramente Las personas No iban a tener Y me contaron Nacho Que al parecer Hubo problemas En la presentación Del examen Porque no estuvo Como muy bien Coordinada la logística Habrá que esperar A ver que pasa Y José Abríganme algo Que me dice aquí Carlos Alberto Tavares Se me parece interesante Me dice La inflación del 2017 Fue el 409 Y a los pensionados Les aumentan Yo sé que sí Pero que les aumentan Les aumentan Lo que dice el gobierno Para el salario mínimo O les aumentan Sobre la inflación Porque me dice Esta persona Que de pronto Si a los pensionados Entonces sería grave Que le aumentaran Solamente sobre la inflación Porque van perdiendo Poder adquisitivo Si o no Y por lo general Siempre se está No mucho Pero se está Unos punticos Por encima De esto Bueno señores José Para que llegamos Hablando de números Lo tengo a dar Compao a usted Trabajando Mentiras Con el resto De la mesa O sea Ya casi que se considera Una masacre laboral Lo que está ocurriendo En Avianca Uy no Nacho Pero hablemos De este tema Como que noventa Y una despedida Si señor O sea casi que le da Uno miedo a hablar De Avianca Que le voy a decir Estaba hablando Hoy con una persona Que tiene un yerno allá Si Me dice no Lo que se está hablando Es que van a sacar A los doscientos Cincuenta y cuatro A trescientos pilotos Los van a despedir A todos A los que estuvieron A todos Es a todos Eso va a ser La masacre laboral Más impresionante Y el gobierno Está calladito El ministerio del trabajo Van más de 90 despidos Noventa y un despido Nacho Pero entonces O sea que en Avianca Ni modo de decir Que un piloto haya decir No me gusta Lo que ande En los vuelos Que lo echan José pero entonces Había una posibilidad De que los pilotos Demandaran al estado Precisamente el ministerio De trabajo Al ministerio De trabajo El ministerio De trabajo De contratantes No pero ellos Decían que le estaban Violando Les estaban vulnerando Ese derecho A la manifestación Tiene que mandar Es a la empresa Que dar Que el control No ya es Una cosa Es muy sencilla Estuvieron en paro Y realmente Fue un paro Muy irregular Demasiado largo Metieron las patas Con el paro Eso no se puede negar Si o no Porque también Pues están pidiendo El oro y el moro Listo Que pasa Se declara Por parte del gobierno Se declara Ilegal el paro Si estudiar ministro Ahí no tiene nada Que hacer Llega el empresario Le dieron carta Blanca Vía libre Vía libre Venga Empezó a llamar A cada uno También Me contaron Lo siguiente Que usted Apareció En esa foto Y cuota El día Señor Que pena No hay más Renovación De contrato Usted apareció En aquel Viento Fuera 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 Por eso Medellín Se quedó Sin frecuencia Y cali Se quedó Sin frecuencia De vuelo Germán De avianca ¿Por qué? Porque no tiene Pilotos Y la ley Colombia Prohíbe Traer Pilotos Complicado ¿Qué más Le tienen miedo El gobierno Diría Es real Es una masacre Laboral Es una masacre Laboral Hay Don Germán Mendoza Como José No quiere hablar De fútbol Yo le voy a hablar De fútbol Pero es un tema De fútbol Con notaciones Económicas Cuatro equipos Del fútbol Profesional Colombiano Que está en la mira De la superintendencia De sociedades ¿Por qué? Porque esta gente Debe 60 mil millones De pesos Tienen deudas Superiores a 60 mil millones De pesos Y son América de Cali 11 de Caldas De Manizales Cúcuta Deportivo Y Real Cartagena Están endeudados Están mal Grave No tienen esa plata Para pagar todas sus obligaciones Y entonces Ahí aparece la superintendencia De sociedades De pronto podrían intervenir Estos equipos Fútbol Con temas económicos Pero hablemos De lo que sucedió El fin de semana Nacho Desde el viernes Que estábamos aquí Mostrando Lo del señor Gustavo Petro En Cúcuta Pues mire Ahí pendientes De lo que diga La fiscalía Si hubo disparos O no hubo disparos Pero tenemos el video Ya un poquito más Más larguito De lo que ocurrió Dentro del carro Del señor Gustavo Petro Cuando se dirigía A esa plaza Donde tenía programada Su manifestación Y yo quiero que lo veamos Y escuchemos por favor Lo que pasaba Ahí dentro del carro Eso ya no son piedras Acaban de romper Estos son tiros Ojo que estos son tiros Estos son tiros Tenemos que denunciarlo Ahí acaban de pegar Otro tiro atrás Otro tiro Bueno ese es el primer video Germán Ese es el primer video Ellos dicen que es tiro Pero no se puede saber Todavía Aunque por ahí Cuando publicamos el video Diciendo unas personas No se necesita ser experto Para darse cuenta Que eso no es una piedra No sabemos Tiene que haber un análisis De peritos especializados En esto En balística y todo Para que la fiscalía Salga a decir Si realmente hubo un atentado Con bala En contra del candidato Gustavo Petro O no Y hay otro video Nacho Es el donde se ve En medio de la manifestación Y de toda esa situación Que se presentó allí A una persona Que estaría disparando A mi lo que me impresiona Eso es el policía al lado Y no hizo nada Si Si Lo más extraño El mundo entero Volvamos a poner por favor A mi pues estos Pues si ya estamos En este grado De tranquilidad Miren el policía Y va caminando Y dispara al lado Y no para nada Y no para nada Dispara Yo no se Pues si es que fue un disparo Porque tampoco es claro No pero si yo lo veía Aquí de pronto No alcanzamos a apreciar bien En un fin En el fin de semana En un noticiero Que se ve un fogonazo Mire se ve humo No pero se ve un fogonazo De la persona Que levanta la mano Con una cosa Que parece un arma Y se veía un fogonazo Bueno ahí No se alcanza a ver bien Pero ahí está Ahí está el fogonazo Se alcanza a ver Y hasta yo Escuchaba el video Y se oía como si cayera Un casquillo Pero no sé Si es que le metieron El sonido ahí No sé Pero eso pasó ese día Ahora le corresponde A las autoridades Determinar Si realmente hubo O no disparos En ese momento Porque se ha dicho Que fueron piedras Que lanzaban la gente A objetos contundentes Que eso fue lo que cayó En el carro blindado Del señor Gustavo Petro Pues toca Someternos a la versión oficial Que sea la fiscalía De la que determine Si en efecto hubo O no disparos Contra el carro Del candidato presidencial Don Brian Cardona No es un derecho Usted vota Y a usted le dan Su certificado Y usted se va a la empresa Y aquí tengo mi certificado Quiero mi medio día de descanso Lo voy a tomar un viernes No sé Cómo es el trámite Con la empresa De acuerdo a como sea Pero no Usted lo adquirió Usted cumplió su derecho A votar Y eso es así de claro Nacho Frente al tema Del salario De los pensionados Usted sabe que la gran mayoría Reciben el mínimo Si Esos le sube el 5.09 Y los que están Por encima del mínimo El 4.09 O sea lo que diga la inflación El IPC El IPC Se van perdiendo El poder adquisitivo Vea que buen dato ese Grave Mire gravísimo Ay 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 Y todos vamos para allá Lina Moreno Que me va a contar Pues yo le tengo buenas noticias Del Peñol Nacho Resulta que el alcalde El señor José Cirilo Henao Está empeñado En promover el turismo En el Peñol Y se le ocurrió Pues empezar a hacer El parque de esculturas De Colombia Con monumentos dedicados A la economía nacional Ay se lo voy a traer Grados en estos días Unas vacas Hechas en cemento Digamos Sí pero entonces Pero él dice Que eso promueve O sea que eso es uno De los tantos atractivos Que van a poder encontrar En la región Eso ayude a activar El turismo Y sobre todo Porque acuérdense Que hemos dicho Que Antioquia Es un punto fundamental Para que las personas Vengan se distraigan Y resulta que en estas rutas Del oriente Pues dentro de esos Destinos turísticos Está precisamente El Peñol En este momento El manifiesta Que llevan el 30% Del monumento A la ganadería Entonces Esa es la base Que usted acaba de escribir Que ya vio Vendrán más adelante El monumento A la arrería Del café A la minería De oro A la minería Del carbón Y también Van a venir Otras alusivas Al banano Así que tendremos Mucho para ir Y conocer En el municipio Del Peñol Oiga me duda Como que si Como que no Hay veces Damos Los medios Unas informaciones Y me pareció Muy particular Con la captura De este señor De el que Triana El Triana De los famosos Triana Porque ese Es famosísimo Leía yo Con mucho detalle Aquí No sé En cual medio No es que Mejor dicho Tenía animales Exóticos Un pavo real Tenía garaje Para las cuatro Dos carros Y la cuatro Hay veces Exageramos Las plantillas Esta finca Una finca De 10 mil millones De pesos Me puse A ir más allá Pues y por dios Que exageración Hay veces En las que caemos Pero cuente usted La noticia Pues Nacho Recordemos pues Que esta persona Fue capturado Durante este fin de semana En el municipio De Amagá Cuando se encontraba Allí Departiendo en su finca Con algunos de sus Familiares Conocidos Llegaron las autoridades Que previamente Habían hecho Toda una labor De inteligencia Porque este hombre No permitía Ni siquiera Que sus familiares Ingresaran a esta finca Con aparatos tecnológicos Precisamente Para no ser detectado Por las autoridades Nacho Y para que Hoy se conoció Detalles Muchísimos más puntuales De lo que fue La captura De esta persona Y el comandante De la policía Metropolitana General Oscar Gómez Heredia Pues nos va a contar Cuáles son esos detalles Que no se habían conocido De precisamente Esta captura De lo que usted Nos hablaba Bueno este sujeto Vivía con todas Las comodidades Tenía una puerta Blindada En su cuarto principal De más de 10 centímetros De espesor Con sistemas De seguridad Igualmente Tenía cámaras Un circuito Cerrado De televisión Que le permitía Evidenciar Quienes Podrían acercarse A su residencia Tenía cámaras También al interior De la misma habitación Principal Hemos preguntado Sobre cuál era Su finalidad Y lo que Evidenciamos Era que ese sujeto Al parecer Grababa A las personas Con las cuales Tenía alguna Situación íntima Prevenía muchas cosas Entre ellas De que sus amigos Más cercanos Sus familiares En el momento Que fueran a visitarlo No tuvieran Ningún tipo De elemento Tecnológico Un celular Una grabadora No permitía Absolutamente Ninguna situación De estas Al punto que A pesar de que Eran sus familiares Lo registraba Antes de que Los recogieran Bueno Hay que dar Una gran duda Y volvemos Y caemos En la misma pregunta Y esta es una banda Muy estructurada Si Nacho Pues claro Los trianas Tienen fama Operan en gran parte De occidente Yo oigo a los trianas De que soy chiquito Aterradas A los trianas Son de las mismas De lo mismo Creador de historia De más de 20 años Que capturaron Es una persona De equidad El hombre Tiene Treinta Y Es como Una empresa Familiar No No Venga Exactamente Pero están Los 30 Los 40 Llegando A los 40 Este es un heredero No Él es el cabecilla Principal Quien dirigía Toda la organización Y precisamente Las autoridades Dicen que ya Tienen identificado Al hombre Que es el sucesor Que sería Un primo De él Y ya lo tienen Plinamente Hablan de que ya Hay una orden De captura Precisamente Para él Y me queda la duda Porque yo oigo De los triana Desde hace mucho Estas imágenes Son de hoy En la audiencia De legalización De captura De este hombre A quien las autoridades Pues le van a imputar El delito De concierto Para delinquir Agravado Precisamente por tener Por tener a su cargo Toda esta organización Delincuencial Que como les decía Pues opera en Santa Cruz En Naranjuez En Manrique En parte Del municipio de Bello Y este fue el momento Esta mañana Cerca de las 10 y 40 Cuando lo ingresaron A la sala de audiencia Para legalizar su captura Bueno Esperemos que esto No conlleve A lo que hemos visto En otras oportunidades Reacomodamiento Reacomodamiento Homicidios Empiezan a matarse Los unos con los otros Seguramente va a pasar Nacho Es que aquí van dejando Una plaza Y empieza a ver Quien otra La que se da La guerra Por el control Por querer ganar terreno Nacho Pero sabe que fue Lo muy curioso En la captura De ese señor Que no tenía esquema De seguridad En ese momento Verdad Ellos Pues siendo un jefe Estaban ofreciendo Recompensa por él No pues que tenga Entendido No se había ofrecido Ninguna recompensa Las autoridades Dice que Ya hace buen tiempo Venían haciéndole Todo el seguimiento Y que incluso Con drones Habían volado Allí Los alrededores De la finca Se habían logrado Tener pues como Imágenes De quienes estaban Donde estaban Cuál era el comportamiento Cómo entraba Cómo salía Y precisamente Gracias a esa tecnología Y esos sobrevuelos Que se lograron hacer Sobre la finca Pues fue que se permitió Dar con el paradero De esta persona Porque como les decía No permitía Que nadie Ni siquiera Sus hombres De confianza Tuvieran ningún Aparato De tecnología Ni una tablet Ni un computador Ni un celular Precisamente Para evitar Que las autoridades Lograran llegar a él Pero fue más La inteligencia Bueno Yarmil Una información suya Bueno Nacho Yo le cuento Que el panorama Que está cambiando En el municipio De La Ceja Da el correspondiente De 300 millones De pesos Que le entregaron A 10 familias Propietarias Del predio Miraflores Y estas familias Van a comenzar A hacer todo un proceso De restitución Para los cultivos Que generen Poderlos vender Ellos mismos A un largo plazo Esto va a ser A través De la unidad De restitución De tierras Que les va a estar Aportando En capacitaciones En regulación De cómo deben De tratar Nuevamente Los cultivos Y esto es Una oportunidad Muy grande Para todas Estas personas Que han sido Víctimas Del conflicto Que ya se les está Pues pagando Estos dineros Las familias Las 10 familias Son provenientes De los municipios De San Carlos Granada Montevello Y apartado Y en esos momentos Están como Focalizándose Para cultivar Hortalizas Y arándanos Vamos a hacer Una pausa Estos son Los recomendados De Nos Cogió la Noche RG Colchones Llega a Colombia Productos de alta calidad Y tecnología Al alcance De todos Dormir bien Está más cerca Que nunca Encuéntranos En Premium Plaza Florida Puerta del Norte City Plaza Portal de la 80 Y Plaza Imperial Si es que la cosa Hablábamos aquí En la pausa De comerciales Y es realmente Complicada José Porque entonces Se escandalizan Unos Con los salarios De un piloto Que son de alta responsabilidad En unas jornadas Bastante complejas Y por ahí Se saben De muchas millas Regaladas A muchos periodistas Los que alborotaron Todo el asunto Periodistas Especialmente No A nosotros No andaban Ni media Gracias Por eso Podemos hablar Tranquilo Y el transporte Ochoa Para que nos den Militas Para ir a Pero Es que En algunos medios Nacionales Y aquí Que nos gusta Hablar Sin pelo En la lengua Todo se ve Todo se ve Y sabemos Salarios Que uno dice Por dios Escandalizan Con esos Pero con unos Salarios De unos periodistas Por dios Hacemos como Tres mesas De opinión De estas Tres De uno Sol De uno Sol Y para todo el año Le cuento Hablando de 70 80 mil dólares Que no ponerme en pesos Hay Yo esperaba Alguien Uniformado Así Paso Hombre Ex Uniformado Le presento El general Retirado José Gerardo Acevedo Osa Que él es Subdirector De seguridad Y convivencia Del área Metropolitana Fue comandante De la policía Metropolitana De medellín General de la policía Si señor En retiro Conservado Un poquito Y pues Nacho Él nos va a hablar De todos estos temas De seguridad En no solo De Medellín Sino del Valle de Aburrada Todos los municipios Del área Metropolitana Él está ahora En este cargo Y que mejor Que él Pues que nos cuente Cómo ve la ciudad Qué proyectos Tiene la ciudad Precisamente En el tema De la seguridad Porque lo hemos hablado Aquí lo de El tema De la seguridad No tiene Una frontera No tiene límites Y los delincuentes Tampoco tienen Ni fronteras Ni límites Al momento De delinquir Entonces Qué proyectos Se vienen adelantando Precisamente Para mejorar El tema De la seguridad Yo quiero arrancar Con una pregunta Que nos hacemos Todos Los del Valle De la Ura Porque todo Se sabe Y nada Pasa Y es una pregunta Que se hace Todos Es que sabemos A mí me escriben Vea El parque De los artistas Del periodista En el centro Ah están todos los marihuaneros Y todo Allí venden drogas Por aquí pasa esto Porque todo se sabe Y nada pasa No es que no pase nada Digamos Yo sé que la institución Que la encarga De la Policía Nacional Pues va acudiendo Digamos A los llamados De la ciudadanía Pero muchas veces Se queda sin herramientas Para poder desarrollar Su labor Cuando es un delito Pues muchas veces Yo sé que No se puede capturar Inmediatamente Porque no hay No hay la flagrancia Porque no hay la denuncia Porque no hay interés De pronto De una autoridad judicial De De reseccionar Digamos O tener la noticia criminal Y poderla desarrollar Cuando es un tema Contravencional Ya cuando acude Digamos El uniformado Ya en ese momento No hay contravención No hay actividad Digamos Denunciada Bueno Y hay otras ocasiones Donde verdaderamente Uno encuentra Que hay negligencia Por parte De algunos uniformados De la institución Pero bueno Con las herramientas Que tiene Se acompaña Ahora Es bueno decir Que este Código De policía Ha generado Digamos Esa Esa poder Ese poder De policía Digamos Para poder acudir Ante estos llamados O será que ustedes Están atados de manos Ante la normatividad Las leyes De este país Y las leyes Son muy proteccionistas Mire Aquí en esta mesa De trabajo Se discutió Hace 15 días El año pasado 245 mil capturas O algo así En el país De las cuales Solamente se judicializaron A algo Alrededor de 10 mil Y de esos 245 mil Más de 100 mil Eran reincidentes De dos a nueve veces ¿Será que de pronto Entonces la justicia No está de la mano De la De la Contencia de la policía? A ver Bueno Hoy si puedo hablar Ayer también Sí Por eso le pregunto Ya no tengo Ninguna Atadura Digámoslo así Cuando digo Atadura Pues en el entendido De que uno Cuando es uniformado Pues tiene ciertas Restinciones Por lo que Es perteneciente A la fuerza pública A ver No Sí Muchas veces Se presenta eso La ley Es muy laxa Muy garantista Y ustedes Por eso ven Que un Un delincuente Llevado a la justicia 20, 30 veces Y el juez En su autonomía Pues lo deja En libertad Vuelve y ocasiona Inclusive muchas veces Desgracias Que cobran La vida de una persona Y bueno Y después empiezan Los cuestionamientos Pero en verdad Es la justicia Que para mí Pues en este momento Es muy laxa Muy laxa Y pues el policía De una otra forma Pues quiere actuar Pero después No es que se va cansando Sino que la comunidad Va viendo que uno Es el que En primera instancia Lleva a un delincuente Y lo ve en la calle Y entonces le echan La culpa a la institución Bueno hay una serie De eventos alrededor de esto Pero si hay que tomar Digamos Herramientas más fuertes Para poder controlar La delincuencia Nacho y ahí es Donde lo hablamos El viernes Si querer justificar A la gente Entiende uno Cuando las personas Cogen a un ladrón Y le pegan Porque es que Al menos Que tenga ese Medio castigo Escarmiento Porque le hacen Una reseña Y vuelven Y lo ven al otro día En la calle Robando igual Somos miedosos No nos gusta denunciar Por temor a perder la vida O a que pase algo En muchos barrios Pero mucha gente Aquí nos escribe Muchos y nos denuncian Pero uno dice Si hay un suficiente Nivel de denuncia O somos muy tímidos Para denunciar Hay ambas cosas Hay gente que le da Verdaderamente miedo Pero hay que asumir Por parte del Estado Otras estrategias Donde uno pueda garantizarle Al ciudadano Que pueda denunciar Y lo otro Es que hay muchos trámites Entonces la gente Le da pereza Ir a una 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 unidad de reacción Inmediata Que es lo que tiene En la fiscalía Donde se puede denunciar Entonces usted vaya Le toca casi Sentarse con el delincuente Al lado Esperar un turno Y una serie de trámites Para que le reciba Una denuncia Entonces una persona Que por un hurto Digamos de un reloj Se demoran seis horas Eso no es justo Con las personas Inclusive Eso afecta Al servicio de policía Porque un cuadrante Que tiene que ir a acompañar Una captura Pues tiene que quedarse En la fiscalía Porque él también Digamos Se vuelve testigo Y además Tiene que acompañar Digamos Su actividad de policía Y tal vez Lo más sorprendente Es que Aún así Se sigue haciendo La gestión Se sigue capturando gente La policía Sigue trabajando Con buena fama Con mala fama Porque es un trabajo Demasiado difícil Se sigue haciendo la gestión Pero como que No le hemos podido Dar el quiebre ¿Hacia dónde va ese quiebre? ¿O será que esto Tiene que ser ya Con políticas de Estado Como hablábamos ahorita Y realmente Sí tener las penas Que son O como se dice eso O resocialización Como debe ser No, usted lo ha dicho Políticas de Estado Más concretas Frente a este término De delincuencia Que afecta Digamos El país No solamente aquí A la área metropolitana Medellín A estos municipios Sino al país Donde pues Se ha afectado La tranquilidad Y la seguridad De los ciudadanos Hoy día Pues la Digamos La seguridad ciudadana Prevalece en este momento Porque antes Pues teníamos Otras prioridades Digamos El tema de terrorismo Nos afectaba mucho Entonces de pronto Estas situaciones Se presentaban Pero no eran La necesidad Digamos Del ciudadano Hoy día Hay que darle solución A esto Y es lo que uno quiere Que no tenga problemas En la calle En su trabajo Que no sea objeto De algún acto De algún delincuente Y eso genera traumatismos Y eso es lo que hay que acompañar En cuanto Se hace poco Ingresó precisamente Para tratar el tema De seguridad y convivencia No solo para Medellín Sino para todos los municipios Del Valle de Aburrá En ese primer diagnóstico ¿Qué encontró? Bueno Yo creo que lo primero Es decirles que Es la subdirección De seguridad y convivencia ¿Es su pertenencia Al área metropolitana? Es su pertenencia Al área metropolitana Es creado En el acuerdo 2 En la junta Metropolitana Que la conforman Los 10 alcaldes Cuyo presidente Es la ciudad núcleo O sea Medellín El doctor Federico Ellos nombran El director Esta tiene Una subdirección Dentro de esa Se crea La subdirección De seguridad y convivencia ¿Por qué se crea Esta subdirección? Porque pues hay unos desafíos En materia de seguridad Que todos los alcaldes Y mandatarios Tuvieron en su plan De desarrollo Como prioridad Entonces se crea El hecho metropolitano Aparecen las subdirecciones Es creada En el año 2016 El 8 de abril Digamos que se estaba Conformando Creando En estos dos años Yo soy el primer director Y lo que se requiere Aquí es Acompañar Coordinar Y articular Porque así como Digamos Cada municipio Tiene sus propias Situaciones de seguridad También hay Situaciones de seguridad Que los afecta En común Por ejemplo El individuo Que ustedes estaban Mencionando ahorita El Quintiana Que fue capturado Por la policía nacional Tenía injerencia En la comuna 2 y 7 de Medellín En una parte De Bello Y en Itagüí Entonces digamos Mire que Tenía digamos Su actuar Delincuencial Era en 3 municipios Del área metropolitana Los delincuentes No tienen fronteras Entonces lo que queremos Es digamos Con esta subdirección Como les dije ya Es acompañar Asesorar Construir con ellos Digamos Pero Seguridad Para todos Aprovechar la infraestructura La tecnología Que tienen algunos municipios Hay unos que son muy pobres Hay otros que tienen Suficientes recursos Por ejemplo Medellín Digamos No es que sea muy rica Pero si tiene los recursos Suficientes Para apoyar Digamos El tema de seguridad Y Lo que queremos Es que Como lo dije en un principio Aprovecharlos Medellín está dispuesto A compartir con nosotros Cada uno va a poner El día poquito Y eso es lo que estamos Haciendo en este momento No solamente en seguridad Sino también en convivencia En educación ciudadana En pedagogía Que es lo que Que se necesita ¿Usted de dónde es? Yo soy caldense ¿Usted es caldense? ¿Cuánto tiempo estuve en Medellín? A ver No solamente en Medellín En Antioquia Yo llevo alrededor de ocho años Tengo esa fortuna O sea Ya va Usted conoce La pregunta Yo conozco Hay veces como que Uno dice Se requiere de una persona Que conozca el territorio Para que Que sepa De todo eso En seguridad Pero que conozca El territorio Le pregunto esto es Y usted por ejemplo ¿Cómo hace su articulación Digamos contra O contra no Con el comandante La policía de Medellín El de Bello El de Itagüí Que son distintos Que son puestos Que van rotando mucho Llegan de otras partes ¿Cómo se va a articular? ¿O cuál es su función? En esta La articulación Empieza por los alcaldes Nosotros Como área metropolitana Tampoco podemos estar Por encima Del mandato de ellos Porque pues Fueron elegidos Democráticamente Sí Simplemente articulamos con ellos Tenemos que articular Con la fuerza pública En este caso Con el ejército Con la policía nacional Con la justicia Con fiscalía Y con otros organismos Pues que Que tienen que Trabajar en este aspecto Yo no voy a estar Digamos Ordenando Diciéndole al comandante La policía Que es lo que va a hacer Simplemente le proponemos Y podemos gestionarle Ayudas para que Él haga bien Su trabajo Lo mismo a los señores alcaldes El comandante La policía Del área metropolitana Pues es el que coordina Toda la policía De los 10 municipios Y él Yo sé que en su En su sabiduría Pues la coordina En forma oportuna Cuando va a hacer Alguna actividad Digamos Que genere Tranquilidad A los ciudadanos Lo mismo hace la fiscalía Lo mismo hace los alcaldes Bueno Lo que vamos a hacer Es acompañarlos No vamos a estar Pues ordenándoles Ni imponiendo Cosas Subdirector ¿Y cuál es ese En el diagnóstico Que se ha hecho Y usted que mejor que nadie Conoce cómo Se mueve La delincuencia En todo el Valle de Aburrá ¿Cuáles son esas propuestas Que ustedes ya le tienen Precisamente A la policía Y a todas las autoridades De cada municipio? A ver Como lo dije El acompañamiento Va en seguridad Y en convivencia En este momento Hay que aprovechar La parte de la infraestructura Y tecnológica Como lo dije en un principio ¿Qué está haciendo En este momento El área metropolitana? En cabeza Pues del doctor Eugenio Y yo que secundo Digamos Su actividad Queremos crear Un sistema Integrado De emergencia Y seguridad Que sea metropolitano Que no sea solamente Para Medellín Y que esté ubicado Donde están Unos tres de Medellín Lógicamente No pierden autonomía Los otros nueve alcaldes Van a tener Su centro de monitoreo En sus municipios Pero que Dado el caso Pues Medellín Digamos Puede asumir El control Si así lo requiere Como para esta operación Que hizo la policía O los cabecillas Que ha capturado Últimamente En este momento Medellín tiene Seguridad en línea No lo tienen El resto De los nueve municipios Entonces el área Metropolitana En un convenio Con la ESU Va a A dar Esta APP A los nueve municipios Restantes Para que también Tenga la La oportunidad De hacerlo La creación De un observatorio En seguridad Ambiental En movilidad Y en seguridad ciudadana ¿El por qué? Porque hay que aprovechar Todos los sistemas De seguridad Que todos tenemos Digamos Lectura de cámaras El tema De control De velocidad Muchas veces También sirve Para mirar Las placas De los delincuentes O contravencionales De estos famosos Carros chimeneas Entonces todo esto Hay que unir En esfuerzos Estamos creando El PIS Metropolitano ¿Qué es eso? Es un plan integral De seguridad Y convivencia ciudadana Que tiene la obligación De hacerlo cada municipio A principio de su mandato Lo estamos haciendo A nivel metropolitano Y va a ser el primero En el país ¿Qué es esto? Esto es la herramienta Donde le dice al mandatario Hacia dónde debe apuntar La seguridad Y las estrategias De los programas Que va a realizar Que no se vuelva El dinero que él tiene Para el tema de seguridad Dinero de bolsillo O una lista de mercado Sino que realmente Lo gaste En lo primordial Lo que tiene que hacer Entonces ¿Qué hace el área metropolitana? Digamos Los acompañó En la creación del mismo Ahorita este año En una segunda fase Les vamos a enseñar Cómo evaluar Y hacer el seguimiento Y vamos a crear El metropolitano Que tiene que estar Acorde Digamos Al que ellos tienen Tenemos inversión De cámaras En este momento En Envigado En Itagüí En Bello En La Estrella En una primera fase Cámaras De videobilancia Como ustedes las conocen De domo De lectura De placas De vehículos De reconocimiento facial Lo que queremos Es ampliar Digamos Este espectro De Tecnológico Les estamos Ampliando Les estamos Haciendo mantenimiento A los centros De monitoreo De algunos municipios Van a ser todos Pero pues Todo viene por fases En convivencia En este momento Acabamos de terminar Un acompañamiento A la creación De una red De relaciones sociales De todos los 10 municipios Para que sean reconocidos Y el tema básico Era seguridad Y convivencia Porque en Envigado Uno siente Que hay como convivencia Y las cosas Funcionan muy bien Y se uno para Bello Y de pronto dice Esto no funciona Y todos estamos Conurbados O sea Esto es igualitico Usted que conoce También el área Metropolitana Todavía seguimos siendo Mundos muy distintos Entonces lo que pasa En Bello Es decir Panoramas muy distintos O se debe atacar Puntualmente Lo de Bello O lo de Itagüí O lo de Caldas Pero uno como ciudadano No dice Que todo esto Es la misma cosa Pero estamos conurbados A ver Usted lo ha dicho Eso es lo que queremos Hacer Digamos En el área metropolitana Integrar Y que nadie Haga las cosas En forma diferente Porque Bello Es uno de los municipios Digamos Que más problemas tiene Ya el alcalde Entró en este ritmo De que Bello Hay que acompañarlo Se va a dejar acompañar Ellos ya vienen Haciendo inversión Muy importante En seguridad A través del alcalde Y del secretario De gobierno Que tiene en este municipio Y ahí la importancia De que la policía Viene desarrollando Actividades En contra De estas bandas Delincuenciales Allí Y la captura De la casilla Principal de Chatas Y ahorita La que hicieron Hace dos días Es un significado De eso Recuerde que Bello Tiene injerencia También sus delincuentes En ese sector De Medellín Y digamos Bueno En eso está apuntando Subdirector Ustedes como piensan Hacer para que la comunidad Se integre A todos estos sistemas O sea Que no lo vean Como un ente aparte Al que solamente Las mismas autoridades Pueden acceder Sino que la comunidad Empiece a tener confianza Para reportarles delitos Para reportarles problemas Dificultades Como hemos hablado Aquí del tema También de seguridad Hemos hablado Del tema de convivencia Entonces hay que educar También a los ciudadanos El tema de pedagogía Es importante para nosotros Acompañar en diplomados En encuentros con la academia Y explicarles la importancia De que la gente Cumpla De cultura, legalidad Todo esto Va a enseñarle a la gente Digamos Que es lo que tiene que hacer Y aprovechar Las ayudas tecnológicas Que tiene para la seguridad A mí sí me voy a decir En estos días Vamos a empezar Un diplomado De entornos protectores Con estudiantes Que venimos Digamos Acompañando mucho Y para que ellos Aprendan Desde adolescentes Desde pequeños Cómo es el comportamiento Social En comunidad Y evitar Que a futuro Tengamos Digamos Delincuentes Ahora que se toca Ese tema Específicamente Hay una Pues una necesidad Tangible De hacer una reforma A la justicia También sería necesario Replantearse Las medidas Con las que se están Midiendo A los adolescentes Porque es que la mayoría Son utilizados Con las BACRI Bueno Yo creo que hasta Determinadas edades Porque pues Hay veces se aprovechan De nuestros niños Niñas y adolescentes Son abusados Ya hay unos Más grandecitos Que si tienen Conciencia plena De que es lo que Están haciendo Todas esas reformas Son bienvenidas Lo importante Es que den soluciones Y no den problemas Subdirector Usted menciona La cantidad De estrategias Que se tienen Planeadas De articular Prácticamente O llevar Muchas de esas Estrategias De la ciudad De Medellín A los demás Municipios Pero muchas Personas Han hablado Que los resultados En temas de seguridad Por lo menos En la ciudad Principal En este caso Medellín No son muy buenos ¿Cómo se va a ver Eso reflejado Y realmente ¿Qué tan buenos Resultados puede dar Todo lo que usted Nos acaba de contar? Bueno Es bueno aclarar Que no solamente De Medellín A los municipios Yo sé que Medellín Es la que más Infraestructura Y capacidad Tiene También de los otros Municipios De Medellín Digamos En Vigado Tienen unos buenos Programas Que se pueden Aprovechar En beneficio De otros Decirles Que Sabaneta Tiene un acompañamiento A niños Niñas y adolescentes Digamos Que están en problemas De drogadicción Que podríamos Nosotros Compartirlos Con los demás Municipios Son estrategias Que en este momento Se están llevando a cabo Y que es de De ida y de venida Digamos Espero que me entiendan Hay unos municipios Que el tema De seguridad Lo dijeron Ahorita aquí Lo manifestaron Como en Vigado Funciona Bueno La capacidad Esa capacidad Que tiene en este momento Esa administración Pues les Les ha dado resultados Medellín Por ser la ciudad Núcleo La más grande Pues tiene Digamos ciertas dificultades Pero usted ve el ánimo En cabeza Del señor alcalde Del secretario de seguridad Viene haciendo una labor Muy buena Y lógicamente Del comandante De policía No se ven Esos grandes avances Pero bueno No En su momento Se van a ver Lo que pasa Es que muchas veces Nosotros los ciudadanos Queremos resultados Inmediatamente Y esto muchas veces Es de paciencia Yo sé que esto es De ya Pero la gente Tiene que tener Esta dificultad Le quiero hacer una preguntita Esa así Ya lo doy paso ¿Pie de fuerza O inteligencia? Las dos Necesitamos pie de fuerza ¿Estamos corticos En Medellín De agentes? Siempre vamos a estar corticos Siempre ¿Cuánto es el ideal Por 100 mil habitantes O no sé? No, aquí debería estar Alrededor de casi 20 mil policías Para el área metropolitana ¿Cuántos hay? Yo creo que deben de haber Alrededor de 12 mil En este momento No tengo el dato Siempre faltan 8 mil Y inteligencia Pero mire De esos 20 mil ¿Y todos concentrados Aquí en el centro? No, no, no Porque es que Yo no sé ¿Qué tanto ha llegado La policía Hasta Playa Arriba Duvel ¿Usted qué conoce? Nacho Hay unos cuadrantes Son muy grandes Otros son muy pequeños Entonces Pero en la conseja De Medellín Y en toda la área metropolitana Si hay presencia Comandos Hay estructurados Donde duerman ¿O no? No, sí, sí Las autoridades han logrado De pronto llegar A estos lugares Periféricos Y usted me dio pie Porque yo tenía Un interrogante Y él ahorita Me hablaba precisamente Cámaras de seguridad Pero lo que sí No he visto Precisamente En estos lugares Periféricos de la ciudad Son cámaras Y como otros sistemas De inteligencia Tecnológicos Que permitan Más eficiencia En el momento De las investigaciones ¿Se ha pensado en eso? Sí, claro Nacho La ubicación De una cámara O es un análisis No es el querer Del mandatario De la persona Que quiere colocar La cámara Usted cuando Ubica una cámara Como lo dije O es un análisis Uno mira El impacto delictivo Que tiene el sector Entonces Es donde usted Ubica Digamos Las cámaras Si están robando Mucho A personas O están Robando vehículos Pues usted Digamos Tiene un problema Ahí Y ahí es donde Ubica la cámara Porque en el momento Lo tiene Por eso en las periferias De pronto usted No va a ver Digamos Ese tema de cámaras En las periferias Las puede ver Digamos Para el control De entrada y salida De vehicular Que es lo que vamos a hacer Pero muchas veces Pues obedece a eso No es que no se tenga La capacidad Ojalá Pudiéramos llegar Digamos Hasta allá Si se está presentando Lo más seguros Que van a ver Las cámaras Por eso tenemos Que aprovechar También las otras Tecnologías que hay De tránsito De ambientales Y ahí vamos a acompañar Con mayor Digamos Cobertura Al tema Cuando menciona El tema de cámaras Mucho se ha hablado De por ejemplo Las instituciones educativas Que se da El tema De tráfico Venta Y demás De estupefacientes A menores Y usted lo mencionaba Se da un estudio Pero por qué no Analizar de pronto Donde están Las llamadas fronteras Que en la gran mayoría De veces es donde Ocurren las balaceras Y donde mueren Muchas personas Por qué no ubicar Ahí o por qué no Tener algo Que les pueda dar pie Para saber Qué hacer En ese espacio Y orientar también Orientarlas Como a la venta De estupefacientes Que si bien De pronto No se presenta De pronto Digamos mucho El hurto Pero no sabe Que si hay Las plazas De vicio Que los muchachos Llevan Traen Venden Van y vienen No, eso se está haciendo Porque más que muchas veces A ver No es por desconocimiento Sino que esto es una labor Paso a paso Y en el 123 de Medellín Hay unas mesas Para poder elementos De juicio Para poder el fiscal Ante un juez Justificar un allanamiento Justificar las capturas Pero eso se viene haciendo Subdirector Ustedes Perdón ya Dale ¿Cómo van a medir La eficacia De esto Que se está implementando O sea De la unidad Ya tienen tiempo Por decir algo Va a pasar un semestre Dos semestres Un año Esto se dio resultado ¿Cómo va a ser la medición De lo que se pretende hacer Con todo esto? No, las mediciones En la medida que se van implementando Digamos las estrategias Los programas Pues van a tener su medición Como se los he manifestado De articular Y de acompañar Y pues a futuro Serán los resultados En su momento Pues se harán a conocer Ya cuando Cuando podamos Digamos Y tengamos cifras Concretas O se vean los cambios Digamos En ciudadanía En los diferentes municipios Los mismos alcaldes Pueden manifestar esto Cuando yo así lo requiero ¿Esta entidad Cuenta con un recurso Económico independiente O cómo funcionaría? No Ellos por ley Se alimentan De un porcentaje Del predial De este momento Pues Medellín Es la que más aporta Pero es repartido Digamos En los municipios Que menos tengan No solamente Es para seguridad Acuerden que hay Unas obras de infraestructura Que yo me imagino Que ya ustedes la conocen Intercambiadores Todo esto Que digamos También El área Tiene que acompañar El tema ambiental El tema de movilidad El tema ambiental Que por esta época Digamos Ha sido de noticia Pues eso lo acompaña Entonces digamos Como toda entidad Digamos Tiene Unos rubros Y para seguridad Está destinado Una parte de ello Y ya en este momento Pues ya Se ven haciendo Unos acompañamientos Como lo manifesté Y por ley de garantías Pues toca esperar El segundo semestre Y poder seguir Acompañando esta serie De estrategias Y programas Que desarrollar A su dirección Dos cosas Me atormentan a mí Desde esta mesa de trabajo La primera Las vacunas O sea Saber que todos Estos barrios De Medellín Están vacunados Con las arepas Con los huevos Y lo segundo El microtráfico Que para mí Se volvió Como en el gran negocio De los narcotraficantes En su concepto ¿Qué hay que hacer? O cuál es ese Gran flagelo Que tenemos En el área metropolitana No, usted lo ha dicho Ese es el que Bueno, fuera del hurto Que nos afecta Digamos En algunos sitios De la ciudad Especialmente a personas Pues está el tema El microtráfico Yo sé que la policía nacional Pues ya tiene detectado Digamos Las plazas Como lo mencionan Ustedes De vicio Antes de venir aquí Me puse a mirar Digamos Información En referencia Al tema Y La mayoría De las plazas Antes eran fijas Cuando digo fijas Serán En 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 casas Hoy la mayoría Son móviles Entonces Eso le genera Un poquito De dificultad Más A la labor Digamos Del policía Mire cómo va cambiando La mirada De los delincuentes Ya usted La puede pedir aquí Por internet Y usted Y usted en la calle Ya no encuentra Digamos El expendio Siendo fijo Sino una persona Que se va moviendo Para evitar Digamos La reacción policial Y no anda Con grandes cantidades Sino con poquitas Eso Digamos Pero es un tema puntual Que se Que lo debe trazar Policía nacional Lo debe trazar Con policía Y buscar Formas más efectivas Pues de De atacarlo ¿Cuántas plazas De vicio hay acá? En este momento Por lo que Son 400 No tengo el dato completo Pero son 480 Y algo Que estaba mirando ahorita En todo el área metropolitana La mayoría Pues digamos En Medellín En la ciudad de Medellín De acuerdo Digamos A la Después sigue Bello También a los habitantes Que tiene Y digamos Ahí están detectadas ¿Y Medellín Concentra Qué porcentaje De esas plazas? El 80 El 90 No El 70% Usted va a tener El privilegio De participar De la información Que tenga La policía Metropolitana Si No lo van a metar No, no, no Que pepe Es que estén De civil Y entonces No entraba para allá No, nosotros Estamos trabajando Por nuestro lado Esto tiene que ser No, no Yo no puedo trabajar Pues por ellos Por el lado de ellos Yo por el lado mío Lógicamente ellos Tienen relación Por lo que no está Por encima de ellos Simplemente me sirve De información Para poder digamos Acompañar Lo que ellos Vayan Usted sigue siendo general Sí señor No voy a dejar de ser general Usted nunca Es un cargo Que me gano De por vida Y vuelvo y repito Es poner Al servicio de todos Mi conocimiento Y mi experiencia En este campo Además Como lo mencionamos ya Tuve la fortuna De ser comandante De policía Antioquia De ser comandante De distrito De ser comandante De la policía Metropolitana O sea que el territorio Lo conoce Antioqueño Lo conozco Muy bien Entre las Como entre las disciplinas O entre las cosas Que maneja Seguridad y convivencia Tienen también en cuenta El tema del ciberbullying O el ciberacoso Claro Todo eso se va a acompañar O sea Vuelvo y repito Yo no soy El que tengo que estar Encima de estas situaciones Vamos a acompañar Y a generar estrategias Para que ellos puedan Digamos Darle respuesta A la ciudadanía Ustedes van a montar Como un centro de estudios También tenemos Donde empecemos A tener ya como Como investigaciones Sí señor Análisis de la ciudad Y que se puedan documentar Sí señor Hombre lo felicito Mi general Me encanta Qué buen invitado De ver Está muy callado Estaba todo el monotador No, no, no Tengo una pregunta Porque es que En la ciudad de Medellín Hay un sistema El sistema de información Para la seguridad De convivencia CISC Que evalúa Y tiene como lo decía usted Un estudio De los delitos Cuál es el delito Que es más Se comete En qué lugar A qué horas Pero esto es solo De Medellín Quisiera saber Si de pronto Han pensado En implementar Este sistema Todo el Valle de Aburrá Porque ellos manejan También Nacho Como un mapa de calor Donde te dicen Vea A esta hora Posiblemente En este lugar Cometan un hurto La mayor cantidad De homicidios Está en este lugar Y es una herramienta Que le ha servido Mucho precisamente A la Secretaría De Seguridad Y a la policía Para atacar Más contundentemente Los delitos Quería saber Si de pronto Han pensado En ampliar Este sistema Que también A los periodistas Nos ayuda bastante Si señor Usted lo ha dicho Eso también se va a hacer De que solamente La información No sea para Medellín Sino que sea A nivel metropolitano A nivel municipio A nivel norte A nivel sur O a nivel Simplemente Medellín Eso es lo que Lo que queremos Digamos que Que este sistema Pues de información Análisis Puntual A los alcaldes Y a los mandatarios Y como usted lo dijo A los periodistas Para que Tenga una visión Más amplia De lo que está pasando En Es indiscutible Y tal vez Tomando sus palabras Que así las puede decir O sea Definitivamente Estamos Atrasadísimos En hacer una reforma A la justicia Pero integral De fondo Si no se hace Esa reforma A la justicia Señora Y por lo que Le digo a todos Los que en el programa Revisen lo que Nos están proponiendo Hay que mirarlo Porque si ustedes No hacemos A reforma A la justicia Que la estamos Necesitando desesperadamente Como vamos a combatir La corrupción Como se va a lograr Más equilibrio social Hay personas Que pagan vacunas Por comer una arepa Un huevo por la mañana Por Dios O por recibir una bolsa De leche Es una inequidad social Y de cuenta De falta De una reforma A la justicia Yo no sé Si el meterlos A todos A la cárcel Para que se metan Allá A la ¿Cómo es que decimos? A la universidad De la delincuencia Del mal Entonces también Vamos de la mano Entonces como los vamos A resocializar ¿Qué podemos hacer? Muchas gracias A nuestro invitado Están haciendo la gestión Pero necesitan Esa manito Ese apoyo Hombre De la ciudadanía Y de la justicia Porque meta y meta Para que saquen No por Dios Que tristeza Muchas gracias No ustedes muy amables Por la invitación Pausa y volvemos Porque Zenit Liliana Tiene una denuncia Más buena Recuerden que la pensión Es algo absolutamente Importante No solo la pensión De vejez También la invalidez La pensión De sobreviviente Muchas veces Tenemos desconocimiento Sobre este tema Mi recomendación Es que llamen Al doctor Oscar Darío Ríos Ospina Especialista En derechos Del trabajo Y de la seguridad Social Les da la asesoría Hace reclamaciones Si hace efectivo Su derecho A lo que les decía Ahora A la pensión De vejez Invalidez Y sobreviviente Pidan sus citas Está en Medellín Río Negro Pereira Y Bogotá Bueno señores Pues yo le voy a hacer Otra recomendación De una vez Para que nos vamos Con lo del choque Y para que sepan Allá del máster Porque estamos En la temporada Del aseo Que es lo que más Plata vale Por Dios Un buen detergente Es la temporada Más esperada De este año El de eurosupermercados Hasta el 12 de marzo Estamos en eurolimpieza Descuentos que brillan Con ahorro efectivo Para barrer Y trapear Sí señor Un detergente La crema Es caro Muy costoso Bueno Vamos con una noticia triste Para después contarles Una noticia Que nos alegra Mucho A esta mesa De trabajo Primero Fuerte accidente Si Nacho Mire En hora de la tarde Cerca del mediodía Exactamente A la 1 y 30 de la tarde Se presentó Un grave accidente En la autopista A la altura Del municipio De Girardota Y Copacabana En este accidente Se vieron involucrados Cuatro vehículos Desafortunadamente Allí En este fatal accidente Dos personas Resultaron muertas Y otras heridas El accidente Fue atendido Por personas De los bomberos De Girardota Y Copacabana ¿Se sabe por qué fue? Nacho Pues están investigando Usted sabe que en autopista Andan a buena velocidad Se dieron duro Y la volcetiva cargada Al parecer No alcanzó a frenar Y allí un vehículo Fue Allí Todas las semanas Del automóvil Los heridos Fueron trasladados Nacho A la clínica del norte Y pues hasta ahora Están terminando Como todas las labores De inspección Usted se imaginará El trancón Cómo fue a esa zona Norte del valle De Aburrá Y pues un llamado Nacho Con el agua Usted sabe que Las vías también Se vuelven más peligrosas Aunque aquí había Vía seca Pero en este momento Que está cayendo Un poco de agua El llamado A todos los conductores A manejar de manera prudente Noche fría En la ciudad de Medellín Qué rico Estoy como debatido Entre ustedes dos Porque los dos Me tienen dos cosas Muy buenas Voy a arrancar Con dos Germán Mendoza Porque Germán Algún día Denunciamos algo Aquí en el programa Y cómo es que Logramos que se solucionara Qué maravilla Así podemos Bueno Nacho Vamos a ver si ya están Listas las imágenes Mire Hace un tiempo Nos envió Una persona Se llama Sandra Sandra Voy a ver si recuerdo Sandra Delgado Pérez Que trabaja en los juzgados Laborales En el piso 9 Ahí en el Palacio de Justicia Mostrábamos la forma Como estaban los baños Estaban en pésimas condiciones No daba ganas Entrar allá Y mire cómo están ahora Oiga Le quedaron divinos Ella me acaba de mandar Las fotografías Y me dice Gracias por ayudarnos A hacer fuerza Para que se solucionara Rápido el tema Así están Ahora Los baños Así quedaron Y bueno Ya habían ellos Que se habían quejado Ellos por supuesto Pero sirvió de algo Que nosotros le diéramos Una ayudita aquí A través de este programa Para que Para que le parara Un poquito más de bola Si les pararon bolas Les mandaron una carta Diciendo ya lo vamos a arreglar Ya vamos a hacer eso No se preocupen Y ahí está el resultado Nacho Pero vea Los televidentes Que son la razón de ser De este programa Son muy queridos En la calle Cuando nos encuentran Tuve la oportunidad De encontrarme Con tres personas En diferentes espacios Este fin de semana Marta Isabel Velázquez Ella está por acá De visita Pero vive en Canadá Muchos saludos a todos No se pierde el programa Dice que se lo ve De cualquier forma En Facebook En Youtube Como sea se lo ve Y también Las personas Que ya habían saludado A José Fernando Ágil El otro día La señora Ángela González Y María Victoria González Saludos para todos Para cada uno de nosotros Ellas están viendo El programa en este momento No se lo pierden Dice Eso es como una adicción Nos paramos a las 5 de la tarde De ver el programa Y no hay quien nos levante De ahí De la sala Del televisor Entonces muchas gracias A ellas por vernos Y a todos Por estar pendientes Que ustedes son La razón de ser Me regañaron por aquí Juan Guillermo Castaño Nacho Hablé En nuestros comentarios Lo que pasa es que Están muy políticos Y descansemos De la política Y se van agarrando aquí Porque es petrista Que porque Porque si Porque no Que esto Que el otro Que aquello Entonces también Vamos a ir tranquilitos Con todo Pero si Me encanta Los leo a todos No he querido leer muchos Porque veo que empieza Con todo ese asunto Pero por ejemplo Mario Restrepo Como sería una limpieza Ajíbaros en todo el área Metropolitana Sería maravilloso Pero vemos en lo que estamos En ese enredo Y en ese limbo Lo cogemos Lo liberamos Porque la justicia Muy protección Y mejor dicho Garantista Como dice Bueno Liliana Con bombos y platillos Puede hablar Su denuncia Vean Nacho Le cuento que esta historia Parece de no creer Y lastimosamente Seguro muchos ciudadanos Se vieron afectados Recuerdan esa decisión Que tomó el área Metropolitana Con la medida De pico y placa Que se aumentó también Pico y placa Para motos De dos tiempos Y cuatro tiempos Y para volquetas Resulta que el pico y placa También incluía Recuerden ustedes El día sábado Sí Hoy nos encontramos Con una persona Que quiso hacer Esa denuncia pública El muy juicioso El mismo fue el que nos pasó Estos Estos Estas imágenes Que ustedes están viendo ahí Pero estas fueron las imágenes Que realmente Circularon En todas las redes sociales Incluyendo Ya lo voy a explicar Incluyendo La red social De la Secretaría de Movilidad Y del área metropolitana Vean ustedes esta imagen Resulta que la medida Se tomó el día 23 de febrero Ahí dice Sábado 24 de febrero Impares terminados En 1, 3, 5, 7 y 9 Resulta que el señor Tiene una moto Y ustedes saben Que las motos Habitualmente No tenían pico y placa Mucho menos Las motos 4 tiempos Las 2 tiempos Sí, pero las 4 tiempos No Exacto El señor vio ese aviso Y él dijo No, yo Me voy En mi moto No salgo Él tenía otro vehículo No salgo en mi otro vehículo Porque tiene pico y placa Pero me puedo ir en mi moto Porque ahí dice Terminados en impares 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 Sí Y el cero no estaba incluido Por ningún lado Y tampoco él sabía Resulta que su placa Terminaba en 30 ¿En serio? Pero para motos No, pero para motos El pico y placa Era con el que iniciaba No con el que terminaba Eso no todas las personas Lo saben Y ahí me parece Que el señor tiene razón Porque habitualmente Las motos 4 tiempos No tenían pico Se devuelva Se devuelva Se devuelva Se devuelva Por favor A la imagen anterior Pico y placa Asados Alternando Pares Impares Inicias a 24 Impares Terminados Están Terminados Terminados Sí La moto El vehículo Los camiones Pero nunca dice Que la moto Ah no señora Ahí sí que la pelee El señor A mí me parece Que tiene toda la razón Tiene toda la razón De estar discutiendo Esa foto multa Entonces las motos Son el número De inicio Eso lo saben Quienes tienen pico Y placa habitualmente Pero los que tienen votos Yo no tengo votos No sabía Entonces el señor Lo que dice es Como fue una medida Que se tomó así Lo que hizo fue entrar Muy juicioso A la página De la Secretaría de Movilidad De Medellín Se encontró con esta imagen Salió en su moto El día 28 Le llega un mensaje A su celular Donde dice que tiene Una multa Que por favor Se acerque A la Secretaría de Movilidad Para que ustedes saben Que eso le hacen Un descuento Bueno y todo el cuento El señor fue Le explicó al funcionario Que lo atendió Lo que estaba pasando Y él dice Que él tenía toda la razón Se fue a hablar Con un inspector Y cuando habló Con el inspector El funcionario Llegó con otro discurso Y lo que le dijo es Lo que pasa es que Eso ya lo arreglamos Entonces usted Tiene que Entonces él pidió Una audiencia Para solucionar Este problema Y le va a contar Nacho Estuvimos buscando A la Secretaría de Movilidad De Medellín Quienes quedaron En enviarnos unos datos Y no nos los enviaron Y también buscamos Al área metropolitana Quienes quedaron En citar una rueda de prensa Para dar claridad Frente a este tema Y que iba a pasar Con esta persona Que seguramente No fue la única Que seguramente No fue la única Y muchas más personas Fueron multadas Pero tampoco Nos atendieron A mí por eso Me parece que Cuando se toman Estas medidas Tan apresuradas Por falta de claridad Pasa ese tipo de cosas Así como siempre Y quien termina Perjudicado El usuario Porque es el que le toca Voltear Por donde lo mire Es el ciudadano El que está perdiendo Es que miren Lo que se ha hablado siempre La medida de pico y placa Usted deja de sacar Su vehículo Unas horas Un tiempo Y cuando es En el caso de los taxis Que son días completos En el SOAT No le reconocen nada Ni por el impuesto Le hacen descuento Eso siempre es una medida Donde el usuario Siempre es el que termina perdiendo Es cierto El señor tiene razón Pero además Eso se toma Pensaría uno Porque en algunas placas De moto No terminan en números Sino en consonante Pero eso no es culpa Del señor Es falta de claridad Para otro lado Área metropolitana Alcaldía No sé El complicado Así me regañan Usted ¿Cuál? ¿Dónde está el comunicador Que escribió eso? Por eso Por eso Por así La carrera Nacho Hay que poner Venga Esto es lo que vamos a publicar Los revisados Venga Miren Miren Usted le falta algo No le Ah De pronto llega una persona Muy buena fe Hace eso Y rapidito Y esto pasó Este bien de semana Publíquese Nacho Es que A los medios de comunicación Si se les hizo claridad Frente al tema Y era lo que decía el señor Pues Yo trabajo hasta muy tarde Yo me enteré a través De las redes sociales Busqué en la página de ellos Y eso era lo que estaba Porque nosotros acá Incluso lo mencionamos Es con la placa Que inicia Y no con la que termina Pero lastimosamente Como es una medida Tan pronta Que se tomó de un día Se tomó el 23 Y el 24 Empezó a aplicar Falta ver Nacho Y ojalá Las personas del área Metropolitana Nos estén escuchando Y entonces fue uno Me dice que se tomó el 23 Y el 24 Ya estaban los volantes Sí No, no, no Y el 23 Sí, señores El 23 Lo hicieron Fue por redes sociales Por redes sociales No, porque yo veo Que Liliana Estaba usando su volante ahí No, no, no Eso fue después Resulta que el señor Para mostrarnos las pruebas Igual nosotros ya teníamos Las imágenes El señor muy juicioso Llegó e imprimió Lo que él encontró En redes sociales Entonces fue lo que nosotros Utilizamos como apoyo Para que la gente vea Pero eso se hizo A través de las diferentes Redes sociales Se situó una rueda De prensa en horas de la tarde Si no estoy mal Fue como a las 3 de la tarde Pasaron la imagen Que les estábamos mostrando A través de las diferentes Redes sociales Entre esas Él la vio La Secretaría de Movilidad Y esa fue la que utilizó Y vea Nacho A él lo multaron O sea Él salió el 24 Pero dijo Pero como así No, si yo vi bien Fue y revisó Y hasta el día miércoles Estuvo publicada Esa misma imagen Sí Ojalá que la gale Y se la tiene que ganar La caída de la producción cafetera Nacho en los últimos 12 meses Esta fue el 4% Las exportaciones cayeron Un 1% Últimos 12 meses Estamos hablando Febrero contra enero ¿Y debido a qué, José? Entre otras Por temas climáticos Sí Por temas climáticos Sí, señor Se exportaron 12 millones 800 mil sacos El año anterior Se habían exportado 13 millones de sacos Y le tengo también Otro dato Que tiene que ver Con la Federación de Cafeteros O mejor Con el Comité de Cafeteros Se presentó rotación En lo que tiene que ver Con el presidente Y el vicepresidente Del comité Que maneja O mejor Del grupo Que maneja La mesa directiva Que maneja El comité Acá en Antioquia El nuevo presidente Luis Alfonso Botero De Sonson El vicepresidente Iván Arango De Betulia Son 12 representantes Que tiene El comité Acá en Antioquia Elegidos por cuatro años Y se rotan La presidencia Y la vicepresidencia Cada ocho meses Para que todos Puedan ostentar Estos cargos Sí, señor Hay 95 mil familias Algo así Que dependen De Mejor 80 mil familias Caficultoras En Antioquia Bastante Ojalá Sí, estamos hablando De fácilmente 400 mil personas Nina Moreno Que no me ha dado Ninguna noticia Como que sí Le conté Lo del Peñol Y ya le voy a contar Que hay una banda De estafadores Que según informó La fiscalía Ya están A buen resguardo Porque resulta Que una señora Que se llama Gladys Mauricia González Y los miembros De su familia Se apropiaron Aproximadamente De 90 millones De pesos Fruto De la elaboración De escrituras falsas De diversos inmuebles Ellos se enteraban De inmuebles Inmuebles Que estuvieran A la venta Como lotes Apartamentos Y casas Obviamente De bajo monto Pero adicional Lograban engañar A los dueños De esas propiedades Para hacerles creer Que ellos les habían vendido Ya las propiedades Como tal Les hacían entregar Un dinero Y por medio De documentos Que eran robados De notarías Pues que Eran con membrete oficial Hacían las escrituras falsas Y más de uno cayó Por eso repito Se apropiaron De 90 millones De pesos No solamente En Bogotá Sino en varias ciudades Del país Para que entonces Cuando tengan pendiente De vender una propiedad O adquirirla Se informen Con la administración De cada municipio Adicional Estén pendientes De que las agencias Responsables Que estén adscritas A la lonja Sea quien hagan Estas vueltas Don Héctor Fabio Villalba Nos saluda Desde Zarzal Valle del Cauca Muy buen programa Esteban Posado Me dice Salúdame A los santarrosanos Y hablando De santarrosa De osos Oiga Así que Veamos Imágenes Porque Oiga Eso fue Yo no la creía Cuando las vi en redes sociales Yo no la creía Como que de ojos Mire por dios Esto parece como Estaba en la nieve Suiza Es esta maravilla Por dios Que frío El señor Tiene razón Pero también El costo Debe así Durísimo Porque eso Que malo Que malo Después de que cayó Porque son Que bonito Si claro Que fenómeno Tan extraño Será que este clima Si está loco Ya del todo Le cuento Que hay unos Extrabajadores De la mina Nechid En el municipio De Amagá Que denuncian Que esta mina La cual fue cerrada Aproximadamente Un año Está siendo Todavía explotada De manera ilegal Y obviamente Pues corren Un riesgo Alto Ellos manifiestan Que necesitan Una inspección Y un cierre Definitivo Y están Proponiendo De hacer Un taponamiento A la mina Para que Personas Que son Inescrupulosas No lo sigan Haciendo De la explotación De manera ilegal Lisa Marumé Dice Que están Absolutamente Cansados Los de la comunidad De la castellana Están cansados De la venta Y consumo de droga En el parque De la castellana Perdimos el parque Que lástima Si señora Yo lo sé Que eso está sucediendo En muchos Muchos parques Y en muchas zonas De la ciudad De Medellín Lo peor Nacho Es que hay un punto Que es totalmente Reconocido Por los habitantes Los vecinos Ni siquiera Los que vivan Por ahí Hasta los que pasan Ocasionalmente Saben cuál es el punto Del parque Donde se vende Este tipo de droga Y la verdad Y la verdad Es que es lamentable Porque hasta la misma Autoridad Que pasa Por allá Dando la zona Dando la hora De guardia O dando Pues algún servicio De vigilancia Pues ellos saben Ellos también saben Porque la comunidad También lo ha denunciado Dú Me dicen que los sicarios Comenzaron en los consulados En las embajadas Del 11 de marzo En la misma hora Que vamos muy bien Los que si están Muy estresados Son los italianos Porque con esta ganada De este otro grupo Y la derecha Y la derecha Y con esa tentativa De que se salgan De Europa Para los italianos ¿Usted imagina El enredo económico Ojosos? Si Nacho Algo similar A lo que están viviendo Ahora los ingleses Nacho Que preocupa mucho Diga duda Ya le tengo las imágenes Veamos las imágenes Del momento Esa es la persona Que resultó muerta Lamentablemente allí En todas las palmas El conductor de taxi Que resultó herido Quien fue treladado En un centro asistencial Y allí Estas son las imágenes Miren Los sicarios Corriendo Lo mató Marica Mira Se bajaron De esa Ay no Señor Qué miedo Ay marica Mira Nacho Que imágenes tan duras Precisamente Hace algunos minutos Eso es escasos minutos Y resultó Una persona muerta Y un conductor De un taxi Herido Lamentable esta situación Es que uno sin palabras La vida se va En un instante Y de cuenta Nacho O sea Es que Al ver esas imágenes Es como si Se volvieran A repetir Los tiempos Y esa época Tan dolorosa Que vivió Medellín Con los sicarios Que pues Eran las medidas Tomadas Por ese microtráfico Ojalá 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 Y no vuelve Y se repita ¿Usted qué me va a decir De cierre? No Nacho Si va a cerrar De una vez El programa Le cuento Que Este fin de semana Sí Antes del noticiero Este fin de semana Se realizó Se realizó Una feria En el sector De la construcción Expo Inmobiliaria Asistieron 21 mil personas Eso Entre comillas Pensaría uno Que habla bien Por lo menos De las expectativas De las personas Para conseguir vivienda Y el ministerio De comercio Industria Y turismo Entregó cifras De visitantes Extranjeros En el inicio De año Hablan de un crecimiento Del 38% En el mes de enero Dicen que Son 692 mil Los extranjeros Que visitaron El país Principalmente De Estados Unidos Argentina Brasil Y México Se destaca También el crecimiento Repítame Principalmente ¿De dónde? De Estados Unidos Argentina Brasil Y México Pero Creció Considerablemente La cifra En lo que tiene que ver Con Costa Rica Argentina Brasil Y Francia Los que están viniendo A Colombia Son brasileros Mexicanos Sí señor Claro que los mexicanos Yo no soy muy mal pensado Nacho Sí, sí, sí No dejémoslo ahí Como mal pensamiento Los norteamericanos Están viniendo También dejémoslo Como mal pensamiento Que no creo que sea En esa En esa tónica Sí, o sea Que de cada 100 gringos Que vienen aquí No vienen a tener Turismo sexual Pues no sé Pensarían Que siempre hay turismo Bueno Porque hacen Sus pucheros Nacho Porque me parece Que no podemos Caer en el juego Como estigmatizar Determinadas Nacionalidades Porque acá Bastante nos quejamos Que no podemos salir Del país Porque a todas Nos tratan De narcotraficantes Entonces vienen Los demás acá Y también los tratamos Tampoco decirte Que todos vienen A lo mismo Pero de todas maneras Pues de considerar Nacho Que el crecimiento Es de 192 mil Turistas más En el primer mes En otros idiomas Potencializar Cascada La piedra Del Peñol Las cuerdas De no sé dónde En fin En la cantidad De cosas Pero Colombia Tendrá que ir encontrando La vocación Ojalá que el gobierno Hiciera un estudio serio Frente a esto Vio el comercial Que grabaron O filmaron Bueno yo no iba a decir La marca Es excelente Ah bueno Maravilloso Lo hicieron aquí Era para Israel Si no estoy mal Señor Vinieron aquí A los paisajes De Medellín Y de Antioquia De Migado No fue No Los muchachos Hasta el Salado El Parque de los Salados Pero los productores Son de aquí En compañía Con otros De Brasil Y de gente De por allá O sea Son como tres producciones Pero el comercial Quedó muy bonito Y fue aquí Entonces imagina Uno irse para el Valle del Cauca Que hay unos cacerononones Antiguos En esas fincas De producción De azúcar Si no Hay una mazón De la María Piedechinche Y que le hagan unos Suturcito por allá Bien hecho Que le cuenten Cómo es el proceso Del azúcar Buenísimo Pero eso está Ya eso está funcionando así Los cafeteros Ya la cogen la forma No sé si en el Valle del Cauca No, no Así está Acuérdense que La iglesia de la María De Jorge Isaacs Ahí está En el sector de Cerrito Muy cerca a Ginebra Esa Ahí se hace Turismo A uno lo llevan allá Y le hacen el recorrido Por toda la casa Donde vivió María Y hay otra que se llama Piedechinche Que también es un museo De la caña de azúcar Muy cerca de allí También se hacen recorridos Eso ya existe Pues qué potencial ¿Qué potencial tan grande Y plaza imperial Y plaza imperial ¿Qué tal? Buenas noches Soy Germán Mendoza Bienvenidos a Cosmovisión Noticias Mucha atención El cuerpo En alto grado De descomposición De una mujer Que había sido reportada Como desaparecida Desde el 26 de febrero Fue encontrado Dentro del apartamento De su ex compañero Sentimental En el barrio Llanaditas De Medellín Según el reporte De medicina legal La mujer fue asesinada A martillazos Según el informe De las autoridades La mujer identificada Como María Yurley Londoño De 37 años de edad Y quien se encontraba Desaparecida Desde el 26 de febrero Fue hallada sin vida Al interior de una vivienda En el barrio Llanaditas Yo la había visto Pues el lunes Yo no me imaginé Pues algo malo Ni nada de eso Y entonces Bueno ya el miércoles Me dice la nuera No están desaparecidos Todos dos Y yo les dije Ya la buscaron En esa casa Es que yo la vi Que ya entró ahí Entonces ahí sí Los fiscales Estuvieron la iniciativa Fueron y buscaron A la señora de la casa Y abrieron Y ahí fue donde Se dieron cuenta Que ella estaba allá Al parecer El excompañero Sentimental de la mujer La habría asesinado De dos martillazos En los pómulos Primero Ellos tenían como un romance Pero desde diciembre Ellos se habían separado Hasta donde tengo entendido La muchacha ese día Llegó Fue a cobrarle Una plata que él le debía El hombre Quien reside en la vivienda Donde fue hallada muerta Esta mujer Se encuentra desaparecido Desde el pasado domingo Ocurrió en un bar Del centro de Medellín Dos hombres Que se disputaban Los favores de una mujer Se vieron enfrascados En una disputa Que terminó Con la muerte De uno de ellos El agresor Fue capturado Por las autoridades Eso fue ayer a las 8 de la noche Por la avenida de Grave En el parque Gustavo Rojas Pinilla Realmente es un caso De intolerancia social Donde dos personas De sexo masculino Enriñieron Todo por indicar Que por motivos pasionales Donde lastimosamente Pues uno de ellos Perde la vida Es de resaltar Que hay muy oportunamente Los uniformados Del cuadrante Intervienen A tal punto Que tratan De separarlos Pero Las dos personas Resultaron lesionadas Y una de ellas Debido a la grave Las heridas Perde la vida En un centro asistencial Por ahí Hay un familiar Amigo de la víctima Quien dice que están Al parecer discutiendo Por una femenina Pues parece que es Por temas pasionales Ante un juez De control de garantías Fue presentado Alias Elkin Triana Cabecilla De la banda delincuencial Los Triana Las autoridades Aseguraron además Que ya está plenamente Identificado El sucesor Del capturado A las 10 y 40 de la mañana Fue presentado Ante un juez De control de garantías De Medellín Elkin Fernando Triana Bustos Conocido con el alias De Elkin Triana Quien según las autoridades Es el máximo cabecilla De la temida banda delincuencial Los Triana Este sujeto era Prevenía muchas cosas Entre ellas De que sus amigos Más cercanos Sus familiares En el momento Que fueran a visitarlo No tuvieran ningún tipo De elemento tecnológico Un celular Una grabadora No permitía absolutamente Ninguna situación De estas Al punto que A pesar de que eran Sus familiares Los registraba Antes de que Antes de que Los recogieran Este hombre Deberá responder Por el delito De concierto Para delinquir Agravado Por tener a su cargo Toda una organización Criminal De igual manera Las autoridades Precisaron Que ya tienen Identificado Al sucesor De este hombre Se trata De alias Mario Chiquito Es un primo De este delincuente De Alquintriana Ya le tenemos Orden de captura Igualmente Trabajamos Para llevarlo Ante la justicia Según las autoridades Estos bienes Entrarán En un proceso De extinción De dominio Ante la alerta Lanzada Por la misión De observación Electoral Moe Por posible Transhumancia En los municipios De La Estrella Y Sabaneta En el sur Del valle De Aburrá La policía Metropolitana Anunció El envío De más hombres Para reforzar La seguridad En esos dos municipios Pues hemos recibido Algunas alertas Eso ha sido público Por parte de la MOE De esos municipios Ahí se está alertando Acerca de que pueda haber Transhumancia electoral Sin embargo Nosotros estamos tomando Todas las medidas En coordinación Con la Registraduría Con la Fiscalía General Con las Administraciones Municipales De tal manera Que si es cierto Que hay una amenaza Pues ese día Se ha disipado Por la presencia De la situación Y obviamente Por la redacción De la Policía Nacional Hay un dispositivo Muy grande Muy generoso De más de 3.500 uniformados Que van a estar volcados Ese domingo De horas de la madrugada Para garantizar justamente El derecho al sufragio Es momento de hacer Una pequeña pausa Pero ya regresamos Con más Cosmovisión Noticias Ya estamos de regreso Muchas gracias Por continuar con nosotros El Tribunal Administrativo De Antioquia Falló después de 5 años Un caso de estafa Inmobiliaria en Medellín Según la denuncia En una unidad residencial Del barrio Laureles De esta capital Se estaban alquilando A particulares Las zonas comunes El fallo obliga A devolver a los residentes Para su disfrute Estos espacios En la comisión accidental De estafa inmobiliaria Se había planteado Hace cuatro años Aproximadamente Un caso muy particular Y peculiar Que era como Una señora Construye un edificio En Laureles El edificio El alfarero Y las zonas comunes Los parqueaderos El salón comunal El gimnasio Y las zonas húmedas E igualmente La portería Termina arrendando La que fue la constructora Entregándole a un particular Para servicios religiosos En la zona Del salón Como comunal Las zonas húmedas Termina alquilándosela A 20 personas Para que habiten Como un hostal Un motociclista A quien le llegó Un comparendo Por pico y placa Está denunciando Que el área metropolitana Del valle de Aburrá No es clara Y es confusa A la hora de aplicar La restricción De pico y placa Los días sábados Un motociclista Fue multado Por incumplir Con la medida De pico y placa Los sábados Pero asegura Que el error Fue del área metropolitana Y de la Secretaría De Movilidad De Medellín Por la imagen Que publicaron Por todas partes Por todos los medios Dice el día Pico y placa Sábado Alternando pares E impares Inicia el sábado 24 de febrero Impares terminados En 1, 3, 5, 7 y 9 Motos Dos tiempos Cuatro tiempos Vehículos Camiones y volquetas En el mismo horario De la semana Horario Nunca dice Que en el mismo sentido Que venía transitando Las motos Dos tiempos Que era con el primer Dígito de la placa Aquí dice Impares terminados Entonces Aquí yo Me siento inducido A un error Y por esa situación Salí El día 24 de febrero En mi moto Terminada en cero El 28 de febrero Llegó a su celular Un mensaje Notificándole la fotodetección Y al lunes Me llega un mensaje De texto Donde me dice Que tengo Una fotomulta Por transitar En horarios No permitidos Y días restringidos Dice Por transitar En sitios restringidos En horas prohibidas Por la autoridad Competente Además el vehículo Será inmovilizado Pide a las autoridades Que analicen la situación Y además manifiesta Que como a él le pasó Muchos ciudadanos También cayeron En el error En cercanías Al proyecto hidroeléctrico De Hidroituango Han sido exhumados Por lo menos 324 cuerpos Que estaban enterrados En cementerios informales Cercanos A esta hidroeléctrica Estos cuerpos Serán trasladados A otros cementerios Hasta el momento Tenemos 324 Cuervos exhumados En estados de alteración Completamente Rotunda Hay otros Que están En mayor estado De conservación Pero al momento Llevamos 324 Y todavía nos falta Incluso Volver otro día Al lugar de Oro Bajo Serán trasladados Estos cuerpos Que exhumamos Después de pasar Por el laboratorio Para establecer Edad y sexo Limpieza Rotulación Y manejo De toda la información Van a ser trasladados A tres cementerios Básicamente Donde los familiares Determinen Que eso va a ser importante Los familiares Van a poder tener Incidencia Rotunda En el lugar Donde van a ser Nuevamente dispuestos Sus cuerpos Sus cuerpos De sus familiares Hacemos una nueva pausa Pero ya regresamos Con toda la información Deportiva En Cosmovisión Noticias Hola Muy buenas noches Y bienvenidos A la información deportiva Empezamos Con las buenas noticias Para el deporte nacional Porque nuestras representantes En el rugby Las tucanas Consiguieron el cupo A la cita olímpica De la juventud Llena de gloria Llegó la selección Colombia femenina De rugby Al país Luego de coronarse Campeona En las eliminatorias A los Juegos Olímpicos De la juventud Que se disputó En Brasil Las cafeteras Demostraron Que este deporte Viene en alza En nuestro país Al vencer Argentina 26 a 0 19 a 0 A Paraguay 17 a 5 A la potencia Suramericana En este deporte Brasil Y 39 a 0 A Chile Estas 12 gladiadoras De las cuales 6 son antioqueñas Viajarán en octubre A tierras gauchas Para enfrentar Potencias mundiales Como Australia Nueva Zelanda E Inglaterra Para buscar Una hazaña más El título En los Juegos Olímpicos De la juventud Y James Rodríguez Regresó a práctica Con el Bayern de Muniz Con dos condecoraciones Resulta que el equipo Bávaro Para homenajear A los premios Oscar También le suele dar Un reconocimiento A sus jugadores En diferentes ámbitos El colombiano Se ganó Dos estatuillas Que llevan en alemán Por supuesto El nombre del premio Oscar A su buen desempeño Con el equipo alemán Motivado Regresó James Rodríguez A entrenamientos No solo por superar Los problemas musculares Que lo marginaron 15 días De la competencia Sino también Por los dos premios Oscar Que le otorgó El Bayern Munich Al colombiano En las categorías De mejor gol Y mejor habilidad En el terreno de juego Superando a jugadores Históricos del club Como Ribery Y Robbins El 10 de la selección Colombia Podría regresar A competencias El fin de semana En el juego Ante el Hamburgo En la fecha 26 De la Bundesliga Para seguirle Brindando la magia Al equipo bávaro Y ganar minutos Antes de los juegos Amistosos De la tricolor Previos al mundial De Rusia Y hasta aquí Esta emisión De Cosmovisión Noticias Muchas gracias A todos ustedes Por su compañía Les deseamos Una feliz noche